¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mis sueños? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mis sueños? Y si pudieras de ver lo que eres para mí Eres más que mi vida, la razón de mi vivir Si pudieras de ver lo que eres para mí Eres más que mi vida, la razón de mi vivir ¡Alberto Vargas! ¡Ocro, judí! ¡Tengo un regalo, cabrón! Esto viene de parte de las chicas de Cruz y Frontera De mi querido padrino John Leiva A John Leiva A nombre de mi comadre Abencia De parte de Abencia ¡Y eso no! ¡Arriba! ¡Gracias! A ver un regalito para ti ¡La mandito hacia arriba! ¡La mandito hacia arriba! ¡Y los brazos hacia arriba! ¡Y las manos hacia arriba! ¡Y todo el mundo! ¡Vamos ahí! Cuando no estoy contigo ¡Ja, ja! ¿Por dónde andará? ¡Así es! Cuando no estás contigo ¡Al junto, al junto, al junto! ¿Por dónde estarás? ¡Como dices! ¡Ay, si supieras de verdad Lo que eres para mí Eres más que mi vida La razón de mi vivir ¡Ay, si supieras de verdad Lo que eres para mí Eres más que mi vida La razón de mi vivir ¡Llera! ¡Vamos, Dina, vamos! ¡Ahí! ¡Wow!